Dame chance de contarte lo bueno de ser un fracasado. Cuando me lo dije y lo acepté, me dolió en el alma. Lo bueno de eso es que me acordé que tengo una. Gracias a ese dolor, me alcanzó para comprarme una sola idea. Prometo darme cuenta la próxima vez que me ponga el pie yo solito. Después de seis años, de varias remontadas, tuve la sabiduría de experimentar que se siente tener éxito de la noche a la mañana, al cumplir hechos que realmente parecían abominablemente lejanos. Pero gracias a esas caídas, me volví a levantar. Y todo cambió de la noche a la mañana, como si por fin el pacto que hice con el universo estuviera haciendo su trabajo. En el link te dejo el pacto que yo hice cuando me vi derrotado. Jamás te voy a hablar de los fracasos de otros. Con los míos basta, porque sé que tú también te has sentido derrotado y de repente no hay ninguna alma que te apoye. ¿Pero qué crees? La respuesta que estás buscando puede estar en una palabra, en una canción, en el próximo video. Y aquí te mostramos cómo hacerlo. Y es un gusto enorme compartir lo que nadie te enseña y solo se aprende con los fregadazos de la vida. Lo chingón de tocar fondo es que lo único que te queda es impulsarte. Y con lo que no contaban es que cuando alguien, aparte de ti, te pone el pie, siempre existirá algo o alguien para estirarte la mano para que te levantes. Estoy para servirte. KUNJUAN LING TONG